y bueno que continúa con nosotros y estamos de regreso con información en exclusiva. Mire que lo que comenzó como una persecución en las calles de Jurupapá le terminó en una fatal balacera. Esto después de que agentes del sheriff del condado de Riverside abrieron fuego contra un hombre latino de 35 años, horas antes estaba celebrando su cumpleaños. Vamos directamente con Giovanni de Vera Huerta quien habló en exclusiva con la familia y aquí tiene el reporte completo. Adelante Giovanni. ¿Qué tal? Así es que tal. Muy buenas tardes, Priscila. Bueno, las autoridades acaban de concluir con esta investigación precisamente para que nos explique qué fue lo que sucedió durante esta persecución que terminó en balacera. Se encuentra con nosotros Sergio Molina, hermano del ahora occiso. Por favor, Sergio, háblame sobre esta lamentable situación. Tu hermano viajaba a alta velocidad, lo perseguía la policía. ¿Qué pasó? Pues lo solo lo que hemos escuchado es que pues, vinieron para acá, lo pararon, se salió del vehículo y le dijeron, no te muevas o te disparamos. Y pues en ese momento miró que todas las patrullas andaban afuera de sus carros o se echó en su carro y se corrió. regresó y pues en regresar, entró para adentro a su casa y ni cinco segundos después le dispararon, cinco disparos y nomás queremos justicia pues, solamente eso. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas personas dicen de que es muy posible de que él tenía un arma de fuego. ¿Es verdad que tenía un arma de fuego? Pues dicen eso y pues la verdad yo no sé. Él no me enseñaba nada así, no me daba nada de consejo de así que él andaba haciendo esto y eso y pues de lo que yo he mirado siempre andaba trabajando. Sergio, también nos dice la policía de que durante esta persecución lo intentaron detener, pero él se dio a la fuga, llegó hasta este punto aquí donde se registró a la balacera. Unos vecinos dicen de que es muy posible que le dieron balazos por la espalda, ¿es cierto? Sí, es lo que pues también nos avisó con eso la misma noticia la esposa de mi hermano. Nos dijo que porque la llevaron a la estación y le dijeron que había pasado y todo y pues ella regresó y nos dijo que la balazaron cinco veces en la espalda y pues me da lástima porque eso no está bien, no deben hacer eso, tenían tasers o tenían otras cosas para tumbarlo sin matarlo. ¿Qué te ha dicho la policía ahorita que te llevó para darte el informe? No me han dicho nada personalmente, a mí no me han dicho nada, no me han dicho nada. Lo peor de todo es que también acaba de cumplir años tu hermano, el sábado festejaba su cumpleaños, ayer me dices de que él iba por su hija porque también cumplía años el día de ayer y lo mataron ese mismo día, el cumpleaños de su hija. Exacto, exacto, yo estaba con él el día de su cumpleaños el sábado, estaba bien feliz, había visto sus hijas por unos días, las levantó y las trajo a mi casa, invitándome a su casa y pues ya el siguiente mañana pues no escuché nada de él hasta que las cinco de la tarde, cinco y media por ahí, me dan una llamada, palaciaron a tu hermano y lo mataron. Lamentamos mucho esta situación, nosotros vamos a estar con ustedes y vamos a investigar este caso igual. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Bueno, Priscila, en cualquier situación, cuando la policía se enfrenta en una situación como esta, nunca se quiere esperar que pues obviamente ellos tengan que descargar su arma, pero las autoridades han investigado en detalle lo que sucedió aquí y nosotros por supuesto vamos a tratar de hablar con ellos más adelante para que nos digan la versión oficial. Sabemos que durante la persecución ellos intentaron detenerlo, sin embargo el sospechoso llegó hasta este punto, como te menciono, no cateó con las órdenes de la policía y por un motivo aún desconocido, los oficiales se vieron en peligro y tuvieron que descargar estas armas. Nosotros por supuesto vamos a estar pendientes de la noticia en desarrollo, regresamos con ustedes a los estudios. Claro que sí estaremos pendientes de esta compleja situación, gracias Giovanni por tu reporte.